En un minuto todo puede pasar Voy navegando en aguas de tu marea Y soy como un satélite en tu sistema Hay un millón de amor guardado aquí en mi corazón Hay un millón de amor que quiero regalarte Hay un millón de amor tesoro de mi corazón Hay un millón de amor que tengo para darte Sé que esperas al príncipe de la novela Y él está con su amante en Venezuela Sé que no tengo riqueza ni buena escuela Pero lo que te ofrezco no lo tiene cualquiera Hay un millón de amor guardado aquí en mi corazón Hay un millón de amor que quiero regalarte Hay un millón de amor que tengo para darte Sé que temes perder tu libertad Y yo sería incapaz de frenar tu vuelo Piensa en lo que te ofrezco Piensa en lo que te ofrezco y no digas nada Piensa en lo que te ofrezco y no digas Sé que estaremos juntos Lo siento en el alma Ay, 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 ay Hay un millón de amor guardado aquí en mi corazón Hay un millón de amor que quiero regalarte Ay, 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 ay. Hay un millón de amor que quiero regalarte Ay, 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 ay hay un millón de amor Guardado aquí en mi corazón Hay un misión de amor